Hola, buenos días. Hoy nos corresponde la clase de español y vamos a trabajar en el tema pronombre personal. Nos vamos a preguntar qué es el pronombre personal. Los pronombres personales son palabras que se usan para reemplazar el nombre o el sustantivo. Recuerden que el sustantivo tenemos propio y sustantivo común, que vienen siendo el nombre de personas, animales o cosas o lugares. Entonces, vamos a utilizar el pronombre para reemplazar esos sustantivos. Bien, el pronombre lo podemos tener en primera persona, en segunda persona y en tercera persona. Cuando se habla de primera persona, se refiere a yo. Sería yo. Bien, en segunda persona se refiere a tú. O se refiere a usted. ¿Verdad? Y en tercera persona sería él o sería ella. Bien, primera persona yo. Segunda persona tú o usted. Y en tercera persona sería él o ella. Bien, estas, estos que están aquí, estos pronombres que están aquí, están en singular. ¿Verdad? Estos están en singular. Que se refieren a una sola persona. Singular. Bien. Pero también tenemos los pronombres personales en plurales. Que en este caso serían nosotros. 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 Sí. O nosotras. Nosotras. En caso tal de que sean femeninas o masculinos. Tenía ustedes. 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 En segunda persona. ¿Sí? Y en tercera persona entonces serían ellos o ellas. En caso de que sean femeninas. En caso de que sean femeninas. ¿Sí? Entonces, aquí están los pronombres en primera persona. Yo, nosotros o nosotras en plural y yo sería en singular. Segunda persona tú, usted en singular y ustedes en plural. Falta aquí. Plural. Plural. Bien. Y tenemos en tercera persona él o ella en singular y tenemos ellos o ellas en plural. Que quiere decir que hay más de dos personas. Bien. Ahora vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Vamos a reemplazar un sustantivo por un pronombre. ¿Sí? Vamos a copiar un ejemplo aquí. Vamos a copiar. Vamos a copiar acá. María. Sí. María. Sí. María juega en el par. ¿Cuál es el sustantivo que vamos a reemplazar por un pronombre? Este sería el sustantivo que voy a reemplazar. Para no decir el sustantivo María. María. Vamos a reemplazarlo por el pronombre ella. ¿Sí? Volvemos a escribir. Escribimos el pronombre. Sería ella. Sí. Ya lo estamos reemplazando. Y volvemos a escribir el resto de la oración. Juega en el par. Sí. De esta manera ya hemos reemplazado el sustantivo propio. En este caso es un pronombre María. María. Y lo hemos reemplazado por un pronombre personal. En este caso en singular. ¿Verdad? Porque nos estamos refiriendo a una sola persona. Entonces sería ella. ¿Bien? Vamos a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. Voy a colocarles acá. Marcos. Marcos y Juan. ¿Sí? Juegan bingo. Bingo. ¿Verdad? Entonces Marcos y Juan juegan bingo. Vamos a reemplazar el sustantivo en este caso. En este caso tenemos dos. Tenemos el sustantivo propio Marcos y tenemos el sustantivo propio Juan. ¿Sí? Vamos a reemplazarlo por un pronombre personal. Marcos y Juan. Vamos a reemplazarlo por el pronombre ellos. Puede ser ellos o pueden ser ustedes. Entonces vamos a ponerlos aquí. Vamos a ustedes. Juegan bingo. Ahí está. Y en la segunda oración entonces ya reemplazamos el sustantivo propio Marcos y Juan y lo reemplazamos por el pronombre personal ustedes. ¿Bien? Así es que utilizamos entonces los pronombres personales. ¡Gracias!